Hola, soy Reign, aquí estoy con Procecle Manager 2022, el equipo Belme cerrando esta temporada tercera. 15 de octubre se va a cerrar el mercado, vamos a hacer el equipo WorldTour con esa previsión. Así que lo que voy a hacer, para que no sea un drama correr en WorldTour con una plantilla de 16 corredores, he cogido y he reinsertado 20 puntos de negociaciones para hacer contratos a corredores de 2 puntos, 10 corredores para tener una plantilla de 26 y que sea un poco más. Puedo hacer ese calendario para la siguiente temporada con corredores para completar y así poder hacerlo porque si no va a ser un drama para poder completar en carreras. Y bueno, por un lado vamos a tirar los canteranos, los canteranos del equipo, a ver si lo encuentro, el sub-23. O sea, quiero decir que sí que ya busco cantidad, no nada de calidad. Así que los que tienen un poquito más de previsión de progresión, pues les haremos contratos que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí, de azambrano, que tampoco son grandes cosas, pero bueno, como vemos van a ser corredores muy, muy, muy justitos, pero es el objetivo, ¿no? Así que vamos allá, dos puntitos de negociación y nada, un contrato de 2 años en olegario, un salario justito, así que con esto vamos a ir. Vale, ya tenemos a Zambrano, yo creo que... Bueno, vamos a irlo desde aquí. A ver, ya tenemos a Víctor Vélez. Progresar bastante en crono. Hacemos lo mismo. Salario en principio no les cuadra mucho, pero luego no ponen ningún tipo de pegas a ese tema. Lógicamente, ¿no? Tiene el contrato profesional. Ernesto Riascos, Rob Croner. Bastante más justito. Pero bueno, no estamos mirando eso. El rol no le mola mucho. Pero más de gargales no vamos a hacer. Así que nada, hacemos contrato. A ver, me lié. Suba en Barroso. Escalo de Media Montaña. Pero bueno, una progresión en pegada puede tener. Este no. Va a poner pegas. Bueno, un poquito. Ya van viendo el mercado. Y van buscando un poco más. Econocionalmente no vamos a tener ningún problema aparte. Patrocinador. Contentísimo nos va a dar más pasta la temporada que viene. Leonardo Ibarra. Están pidiendo más pasta. Están pidiendo más pasta. Y bueno, este está más justito. John. Angarita. Buena programación clásica del norte. El color de Flanders. Y con su carrera con las boletas Paris 1V. No sé si ya. Estos han visto que va el tema y ya no les vale. Bueno, confirmamos. Confirmamos. Vale, pues con esto ya tendríamos más completa la cantidad. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22. Y nos quedan pues esos 8 puntitos para 4 corredores que tiraremos un poco de las nacionalidades. que haya por ahí y fuera. Costa Rica. Podemos contratar a uno. Verónica. Allá. Más joven sería este. Bueno, vamos a ver. Colombia. No había mirado. De 19 años. Vasco Fabián. Podría ser una opción. Vamos a ver. Bueno, casi por. No. Casi por evaluación. No. Casi por evaluación. No. Vale. 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 Venga, vamos a contactar a este mismo. Este de inicio. Este de inicio. Podría ser una buena opción. Vamos con Fernando Rodríguez. Otro bregario. Y bueno, quizá un par de sprinters. Es que se queda muy corto ya. Demasiado. Los de Costa Rica. Que hay un poquito corredor. Este solo. Vamos con video. Por ñ. Esto es de 23 años. No tengo que ver si. Pero me voy a dejar ver si es un tipo de SHR. Pero bueno, en principio. Venga aquí. Es arrancado un otro. Va a ser este mismo. Este otro. ¿Qué más da? Van a correr en carreras para completar. Que lo tendrá muy bien. Pero un poquito más. Porque es que si no, iba a ser un drama correr. Iba a ser un drama correr. Con eso. Bueno, ahora sí que tenemos una plantilla pero menos amplia. Eso sí. Obviamente. Bueno, tiene bastante calidad. Pero bueno. Mucho corredor. Esa es una fila. Pero bueno. Al final. Yo creo que va a quedar un equipo. De sentido. Bueno. Vamos a ir cerrando la temporada. Que el 20 cierra. Los contratos. Y bueno. Se están disputando las últimas carreras de la temporada. En la que no estamos ya compitiendo. Y nada. Vemos un poco los resultados obtenidos. Y ya centrarnos en la siguiente temporada. Que me da que damos el salto a World Tour. Y habrá que hacer. Habrá que cubrir un calendario bastante duro. Bastante amplio. Y a ver como repartimos. A los corredores importantes. Y a ver cómo repartimos. Bueno. Cierra del mercado de tres pasos. Enric Masker se ha ido a Jumbo. Hilde a UAE. Evenepul a Evenepul a AG20. Tengo que ver quién ha llevado a Evole. Van Barley a Jumbo. Vingegaard al DSM. Sefla Astana. Steven a Ineos. Yita a Evole. Ayuso a Kelme. Pobles a... Grupa. Bueno. Poco... Como quedan. Los equipos. Para la temporada que viene. Estar vale. Un tipo más extraño. Y bueno. Por nuestra parte. Bueno. Es uno de los que pega un salón poco grande. Es uno de los que nosotros. En la que realmente... Las dos incorporaciones top y luego renovación en sí. Incorporaciones de segundo plano. Equipo muy jovencito va a ser. Vamos a ver con 30 años. Reste con 29, 28 cortina. Yo deje. 27 de abril. Y luego ya el resto. Básicamente. Desde... Ardila. Ribera no. Pero Ardila yo creo que todavía compitirá. No sé si Ardila todavía compitirá. En jóvenes no. Quizás en la temporada que viene no. Pero Nicolás Gómez sí. Así que bueno. Esto ha sido. El cierre de mercados. Ya no te decimos estos. Por lo tanto. Eolo y Kelme ascienden a WorldTour. Con el descenso de Education First y Trek. También hay un salto interesante. De Jean-Michel de Continental a Continental Pro. Quedándose muy cerquita de WorldTour. Por lo tanto me interesa ver los movimientos de este equipo. Contratado a Maduas. Apello Vivao. Azaim Pérez. Me han movido. Me han movido ahí bien. Me ha pegado ya un veterano. Pero. Se ha movido bien el. El equipo. Ha pegado un salto importante. Bueno. En cuanto a esas clasificaciones. En todos vas a Pro. También el ARA. RACIN. Y APELTUR. Bueno. Así que. Quedan más clasificaciones. Para la temporada que viene. Ahora vemos los resultados. Respecto a nuestro equipo. Miguel Ángel Fernández. Que no le hemos sacado nada de rendimiento. Se ha ido a Movistar. Busco Verrade. Se ha ido a BBVA. Realmente no sé qué equipo es. O cuál era. Anteriormente. A este equipo. Quizá el Euskatel. Viendo que está el Burgos y Caja Rural. Por aquí. O el. Worker Pharma. John Gionnes. Edal. Rojai. Jaramillo. Tierra de Atletas. Y bueno. Que es la temporada. Seis victorias para Iguanarrieta. Seis victorias para Cortina. Los colores más destacados. Cuatro Serrano. Seguro. Milibit. Tres. Tres para. López. Por Adón. Tres para. Pómez. Dos para Rivera. Uno para Odej. Que costó mucho. Y lo estremo. Nos ha costado. Muchísimo. Muchísimo. Así que. Nada. Vamos a. Ver por parte de. El patrocinador. Es bastante contento. No conseguimos el top 5. Ni en Chulia. En. La volta. Creo que tampoco. Pero estamos cerca. Se ha conseguido usted. Top 10. Y superamos el top 5. En vuelta a Murobos. En vuelta a Andalucía. Y en el top 10. En los campeonatos de España. Objetivos más. Importantes. Y superando el de. Calvia con el top 3. Cuida que nos puedan ganar. Pero si hicimos el top 10. Esto ya es en Tramontana y Andrax. Nos pedían top 5. Top 25 en Palma. Y fallamos. Nos pedían primero. Top 5 en vuelta. Quedamos. Decimos. Bueno. Top 10 con Arrieta. Top 5 de Andalucía. Primero con Cortina. Top 3 de Almería. Nos consigamos con Cortina. Top 5 en vuelta a Andalucía. Top 3 con Arrieta. Top 5 en vuelta. Top 10 con Arrieta. Minerva. Classic Book de Pan. Nos pedían top 5. Hicimos un top 5 con Cortina. Top 10 en Gran Pima. En Indulay. Hicimos top 10 con Arrieta. Top 5 en Izulia. Hicimos top 25 con Arrieta. Top 10 nos pedían en España. Hicimos top 3 con Arrieta. Top 5 nos pedían en Burgo. Top 3 con Arrieta. Bueno. Los corredores destacados. Final. Teníamos con Cortina. Un corredor. Estos son los resultados destacados. Como se ha dicho. De Arrieta. El Paraíso. Los campeonatos de Ecuador. Top 25 en round de Van Blander. Con Miguel Ljevic. Top 3 de Al Giro. Es importante. Con victoria de etapa de Arrieta. Ortega y Manuel Mayotte. Y victorias de etapa en la vuelta con López. Ganamos en las tres grandes. Y ese top 3 en Giro sobre todo. Y como digo. Corredores inscritos a Cortina empezó siendo el corredor de España el más importante. Y ya terminó siendo la Rieta. El más importante. Proveedores. Seguimos con un cuadro BH. Comprano de completo. Cambiamos a Remaxx. Remaxx. Y más D completo. Y cambiamos a un grupo de piezas de semana que tenemos en el programa de I más D. Bueno. Vemos las clasificaciones. En World Tour Pogasar se impuso ante Roglic. La Rieta fue el vejísimo tercero. Continental. Van Van Dint. Se impuso. Cortina fue el segundo. A Rieta cuarto. Se arruinó décimo tercero. En la Super Prestige. Pogasar. Que se impone. Con ante de Wood Van Ayer. Y a Rieta décimo. Victorias. Wood Van Ayer 28. Pogasar 22. Hay que bajar bastante para ver a la 6 de a Rieta y Cortina. Nuestro equipo. Por aquí. En World Tour. Ineos se impuso. El que me fue décimo. Mejor. Pro. En esta clasificación. Volante de Arkea. Y de BVA. En Continental. Nos impusimos como autoridad. Volante de Arkea. Israel y Total Energies. En la Super Prestige. Y hubo. Cor delante de Ineos. Fuimos séptimos. Realmente también mejor Continental Pro. En victorias. El quinto de más con 29. 79 para Jumbo. 69 para Ineos. 55. UAE. 45. Bueno. Hay un salto grande. Pero encabezamos. Llegamos al resto. Vamos al 29. 28. Arkea. 25. Protux. Es un equipo continental. 80. Bueno. Por países que tampoco interesa mucho. Bueno. Estamos en el cierre de mercado. Estamos con las nominaciones. Los nominados son. Roglic. Yates. Daniel. Felipe Martínez. Bernal. Carapagadu. Vanag. Y Guita. Islay. Oasar. Vamos a revisar un poco. Esos resultados. Esto. Aquí está el tema del correrón del año. Y aquí están los momentos clave con. Bernal. Ganando el giro. Por elante de Higuita. Y ahora que está con ese. O3. Llegándose además. A la clasificación de jóvenes. Vamos a ver el tour. Por elante de Richard. Carapaz. Y Hitley. A la Felipe Pedersen. Aresman. Los dos mayores. Roglic. Se llama la vuelta. Ante de JT. Heiter. Las vueltas. Iniesta. Ander. Roglic. Niza. Bernal. Tirreno. Oasar. Volta. Y Zulia. Maduro. Mandía. Plata. Dauphiné. Oasar. Suiza. Moscón. Polonia. Barrel. Benelux. En los tres. Oasar. Campeón en ruta. Felipe Martínez. Van a encontrar el oponente de Haider. Cheo City One. Los dos. Stefan Kuhn. Van a encontrar el oponente de Europa. Por ante Pedro Senni-Christoph. Stefan Kuhn. En crono por ante de Winger. Garigana. Los nacionales de Holanda, del Bélgica, Pérez de Andilamarca, Wuhan y Francia, Cama, Alemania, Bernon, Reino Unido, Cedrín, Italia, Carlos Ríguez, España, Lucila, Semayot, con Kelmen, la temporada que viene. San Remo de Maré, Van Blanderen, Van Ayer, Van Bader de Rue, Viaja a Roglic, Oaxar Lombardia. Y otras clásicas que aparecieron del pulpo hasta tres, la flecha, Anstel y Bretagne Classic. Así que bueno, uno de los grandes de la temporada. Bueno, esto ni voy a votar. Vale, pues a nivel individual, está claro que a Rieta, 77 días de competición, lleva 12 victorias en total en la carrera profesional. Tres grandes vueltas, corridas y un monumento. Y luego Cortina Granada no ha tenido un buen año, lleva 10 victorias como profesional. Con ocho grandes vueltas, corridas y 23 monumentos. Como nuestros corredores yo creo más top. Vale, pues yo creo que vamos a pasar la temporada. Creo que el día 25 no se hace ese cambio. Ah, bueno, que nos queda el draft. Nos queda el draft, efectivamente. Voy a cerrar el draft, así que vamos a por el draft. Turno 1. No, esto es. Elige a los corredores que quieres mantener en el equipo sub-23. Obviamente estos tienen contrato. Este también me parece que ha firmado por Panamá Cultura y Valores. Y esto, pues, no lo quiero mantener. Turno 2. Elige tres corredores. Tenemos que crear un contrato. No me sale el típico. Bueno, pues vamos a ver. Este tiene buen potencial. Sí. Elegimos y empezamos. Es canadiense. Este es de la República Dominicana. Voy a encajar. Cubano. Venga, va. Estos tres, venga. Ah, vale, que esto... Este al final se fue a Bahrein. Este lo habíamos marcado. Y estos dos sí han venido para nosotros. Es que esto ya no me acuerdo cómo iba. Venga, vamos a por otros. Vamos ahora a buscar escaladores. Venga. Los tres se han quedado. Eso quiere decir que hayan mejores, seguro. Pero bueno, todavía estamos mirando un poco por... Vamos ahora a comprarlo. Este ya tiene equipo. Colombiana. Españal. Ya te lo espero. Pues dos de los tres. Vamos a... Avesistas. Venga, obras. Un argentino. Otra. Un, dos, tres. Media montaña. Belice, colombiano. Venga. Canadiense no estoy marcando. Pero bueno. Mira, una de costa arriba que no. No tenemos correos en sub-23. Seguimos. Pues vamos a ver. Potencial que hay. Canadiense. Bueno, ecuatoriano también. Bien. Perfecto. Ha concluido. Ha concluido. Vale. Este año. Vale. Pues esto está. Pasamos. Vamos a ver un poco. Que me ha ganado el... Cianid. Cianid de oro. Ahí tengo que ver el personal. Vamos a ver aquí. Pogasar. 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 Daniel Felipe Martínez. Bueno, aquí hay uno que se queja de los entrenamientos. Pero sí es interesante el tema del personal. Que acaba contrato. Así que... Venga, vamos a renovar. A ver si hacemos alguna controlación más. Trenadores porque hay algunos que se quejan aunque sean de su estilo. Quizá algún médico más. Y bueno, iremos viendo ese tema. Ahora ya vamos a preguntar. Un equipo sub-23 mayor que lo hemos aumentado a 16. Que sea más coste, pero nos lo podemos permitir. Y nada, pues nada. Vamos a pasar lo que queda. Y a arrancar la nueva temporada última de la serie. Y afrontando a E.Wartour. A ver un poco que podemos. Vamos a conseguir buenos resultados. Bueno, acaba diciembre. Y arranca enero de 2025. Ahí está. Deja con... Calendario ahí apretado. Bueno, con nuestra nueva plantilla. Ayuso. Arrieta. Rodríguez. Álvaro de Jemiel. David Ardila. García Cortina. López. Sosair. Serrano. Omer. Rivera. Ortega. Restrepo. Sánchez. Los chavales. Zermán. Velasco. Zambrano. Barroso. Ibarra. Vélez. Mangado. Fiascos. Álvaro Rodríguez. Así. Angarita. Bueno, pues con este equipo. No, equipo de desarrollo con lo que hemos contratado. Ojeado ahí. Y con este equipo haremos este Jackal en el Award Tour. Que tendremos que seleccionar también bien. Centrándonos mucho en lo que va a ser el... El calendario Award Tour. ¿No? Te cargarás de participación. Bueno, los campeonatos... Eh... 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 Obligatorios, ¿no? Que alguna, ¿no? La Unlock, por ejemplo. Pero bueno, también París, Arria, Interreno, etcétera. Cosas que van a cargar mucho el calendario y que tendremos que ver. Pero un calendario tan 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 extenso no es malo. Vamos a ver un poco los objetivos que nos va a poner el patrocinador. Y bueno, pues son España. Victorias en Tour. Top 5 en la Vuelta. Ojo ahí. Ganar y Tour. Terceros en Top 3 en Vuelta. Top 5 en la Clásica de San Sebastián. Y victorias en... En el Tour. Estradianas. Pirreno. Bueno, bueno. Esto ya es otra película de objetivos. O sea, desearía un corredor que sea más popular que Carlos Rodríguez. A satisfecho con el número de corredores de España. La presencia de Carlos Rodríguez es mínimo requerido. Está satisfecho con los corredores de Colombia. Pero no es suficiente para la representación colombiana. Y bueno, contento de los corredores de Costa Rica. Bueno, pues nada. Con esto empezaremos. Vamos a ir planificando un poco. Seleccionando carreras. Y viendo que hacemos en esta... Que es la última temporada. En la temporada que viene solo 3 acaban con un rato. Si es una buena temporada. Pero tengo un Mioll Javis que seguramente... No haríamos nada por detenerlo. A pesar de que sea un buen corredor. Porque está un poco fuera de los patrones. Y si sería un año bueno para traer corredores. Y fomentar. Fomentar. El crecimiento del equipo. Así que nada. Bueno. Lo dicho aquí. Con esto empezamos. Y a ver cómo será esa última temporada. Hasta luego.